Me tienes delirando, probando, probando, son las 3 de la mañana y todavía no me ha estado hablando Como dice mi hermano, está el huidón, si me sigo quemando Son las 3 de la mañana y todavía no me ha estado hablando Oye princesa, vámonos aparte, dale reparte Tú tienes mucho bonito fuerte, llegaron los que viven en muerte Que no se despierte, no te hace parte por parte No te escuchas de aquello, pregúntame a ellos, puedo hacer los ritmos como los camellos Quiero ese tiempo del sueño, con este cabello, destello, si no me guía me traigo Me tengo delirando, son las 3 de la mañana y todavía no me ha estado hablando Como dice mi hermano, está el huidón, si me sigo quemando Son las 3 de la mañana y todavía no me ha estado hablando Oye boys, oye boys Hey guapa, cualquiera tú no me atrapa, me caí en tu vida en la etapa Hey guapa, me ha escondido del mapa, me ha quedado conmigo porque estoy en la fama Tienes razón de la luz, dulce la voz, se me activa como yo, a veces feroz Sé que todo lo mismo, yo soy el mago de Dios, que el fútbol me ha pillado y hasta precoz Con viento a ser fiada, con eso me conociera, como visito a la vida, hechola de miedo y tu viera Dejame que te vuelque tu cuello Con viento a ser fiada, con eso me conociera, como visito a la vida, hechola de miedo y tu viera Dejame que te vuelque tu cuello Me tienes delirando Con las 3 de la mañana y todavía no me ha estado hablando Como dicen el hermano que ha huido, que el sigo quemando Con las 3 de la mañana y todavía no me ha estado hablando Partió del tubo de la historia, que habla de todo el resto Morremos con Yandel, visto el nazi Neste Lo que no te vale morir es con un pierno fuerte De redstone Ok, invasión Oye, la música de redstone No tiene sentido si no son La crítica que ustedes lo saben Ponte esa cara aquí Mandele que copiarse Como dicen el hermano que huido, que el sigo quemando No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Los de la NASA, músico a la cloud, menes, junto a, yo no tengo que hacer pausa, la gente sabe que yo soy la pausa. Solo hay un líder, y es el máximo líder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!